Bueno, vos sabés que yo estoy haciendo un casting de... ¡Otra vez! ¡No! No inventaste nada, te diste el día del fin de semana Escuchame, le dije a las chicas ¿Qué chicas? A las que se presentan Se había olvidado, empezó a nuevo Yo sé la locura que tienen con Babi Pero hoy es un día especial Así que hoy queda suspendido Soy un tipo arrollador Postergado Soy un tipo arrollador Babi, hoy es viva la patria Y nada más Nada más La chica que esperen un día más ¿Qué se van a esperar? Yo además de estar a primera hora con el... Silvina se fue a Miami con esto de las chicas Volvió a Miami y seguimos con esto de las chicas No, Silvina no lo cambió Es lo mismo ¿Qué pasó? Además de estar con el DNI en la mano a las 8 de la mañana A primera hora Le di la mano al soldado Y al cana Y al gendarme Y le dije, gracias por todo Muchas gracias Muchas gracias Como debe ser Muy educados todos Nada más Nada más Me parece que está bien Este, para el día de hoy No hacer... Tengo una morocha Otra vez vuelve con la mina Es que te rompe la bola Termina con los mensajes Termina con los mensajes Babi, lo mismo que en la vecina de Urlingamenaedo Hay mucha tranquilidad Cada uno en su quehacer La obra de al lado avanzando Y el municipio poniendo mandoces en la peatonal Peace of mind Dice, saludos Gabi Hoy se empezó a laburar como cualquier día No hubo ninguna historia La gente salió a la calle Ya está, terminó la elección Sí Dice, somos un matrimonio... El único que sigue con lo mismo es él No, pero yo la morocha la tengo en la que... No, bueno, pero bata, bata Cambiemos 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 A ver si me entendés Cambiemos Bueno, si cambiemos que eres una rubia No, no, no No entiende nada Mirá Luli Salazar Que quiere ser madre Sorte de la cara Está cambiada Qué lástima Otros artenazos Dale Dice, estimados, buenas tardes ¿Tiene información acerca del piquete en Camino Negro? No No Tampoco vamos a ir para allá Porque vivimos en Tigre Sí, para el otro lado Sí, cerca del río vivimos nosotros Nosotros no tenemos en Camino Negro ¿A quién se le ocurre vivir? Somos un matrimonio... No, Paul, lo tengo en Camino Negro Te das un pedo en la cabeza Somos un matrimonio... Con lo lindo que es Anisidro Ganó con el 65% Parece ese personal Y dice, ay, que esta gente ¿Cómo puede vivir en Camino Negro? Eligiendo Anisidro Tiene una gomería en Camino Negro Dale Dice, somos un matrimonio joven profesional Con hijos pequeños Y por el país que nos vio nacer Solo queremos vivir en paz y trabajar Soy Karen de Neuquén Muy bien, Karen querida Bueno, volvemos a ver... Está muy bien... No, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿La morocha o la rueda? ¡No! ¡Ay, que no! Vos no podés creer que hace un mes que está con lo mismo el pibe Pero si te digo... Si... Primero que me la encargas... Ahora ganás acá... Ahora va a ganar por cansancio No, acá gana una fortuna ¿Tanto le cuesta inventar algo o no? ¿Qué es eso? Gana una fortuna, mirá, ahí está Willy Willy Tanto le cuesta inventar un pase Tanto le cuesta inventar un pase, turro Tengo dos variantes Rubia y morocha Tres de la tarde No entró mucha gente al negocio hoy Mirás tu cuenta del banco en internet Descontás el alquiler, la tarjeta, la cuota del auto Hasta que pensás que fue solo un día Que mañana va a ser mejor Abrís otra pestaña en el navegador Pero ahora para ver precios de pasajes Y seguir planeando tus vacaciones Estás en otra frecuencia Estás en Radio 10 Radio 10